bueno chavales ya hemos acabado la espada de crota me voy a ir a la cámara de la noche que no sé si la cámara escuda estereos la cámara de la noche aunque esperar un momentito es que ésta no sé si la hice ya la que me parece que hice fue éstas y el rostro guardián que desapareció mientras buscas la forma así bueno mira vamos a hacer ésta escuadra una tres cuadras competió a buscar la fortaleza la cámara entonces vamos a hacer la cámara de la noche la oscuridad exterior vamos a hacer la cámara de la noche y vamos a iniciar la partida vamos a ver qué tal no sé si lo habíamos hecho ya sí o no pero bueno si acaso no vamos a hacer esta tarde nos llega una transmisión urgente por todos los canales es del orador ahora no hay nada más importante creemos que la colmena participa en un ritual que está dejando al viajero sin su luz este poder debe ser analizado y destruido vamos a darles estopa este ritual podría estar sucediendo en cualquiera de sus miles de cámaras si encontramos grietas suficientemente profundas puedo mapear toda la fortaleza lo que es y no 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 La lectura es buena Pero no lo bastante para localizar el ritual Sigamos buscando La siguiente está, eh Vamos ya toda hostia ¡Vamos, coña! ¡Corre! 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 La puta grieta esta, macho Mejor hubiera cogido el puto vehículo, ¿sabes? ¡Y os ve! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Templeo de crota! ¡Joder, chaval! ¡Va a meterle un...! ¡Se ha pirado, marica! ¡Joder, invoca ya el puto vehículo, tío! ¡Pareces idiota, colega! ¡Pareces idiota! ¡Eso tienes el vehículo, tío! Para desplazarte rápido por estos puntos, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Vamos a campo abierto! ¡Tendré más posibilidades de conectar con la señal! Bueno, ya hemos llegado. A ver... A luz interior... Eres interesante. No demasiado interesante, pero... Prometes. ¿Quién es? No lo sé. Pierdo la señal. Tengo algunas coordenadas incompletas. Bueno, pues tendré que ir a ver ahí a la niña. Pues... Bajaremos a la colmena. Voy a darles un poco de caña ahí. Y veas... Vamos a bajar. Ya bajamos una vez, eh. O sea que podemos volver a bajar. ¡Hostia puta! Primer morrillazo. Segundo morrillazo. Tercer morrillazo. Vamos allá, coño. Su puta madre. Eh, hijo puta. No caía, tío. No caía, tío. No caía el cabrón, tío. ¡Ay! ¡Qué maldad! Vale, ¿qué maldad? ¿Qué maldad? Me ha gustado nada ese tiraco, tío Este es un caballero tío, los caballeros son un poco más difíciles de matar, nada un poco más, vale ya tengo para soltar algunos pepazos con el arma cheto, ahí tengo, ¿lo visteis? Vamos a poner este hijo de puta ya y eliminarlo, tío Una puta que lo vale, ven tú para acá, anda que te vaya Te voy a pegar el saltito Aquí delante está Otra vez que fallo el cuchillo, cago en su puta madre, tío Joder, chaval Me hace lo espectacular y... Pero espectacular y nada Vale Eh, para que aquí me puedo caer Voy a bajar por aquí Bueno, aquí no tengo nada que coger, no, no No tengo nada que coger, o sea que me tiro Hostia, no Que estos son un poco hijos de puta Porque no son difíciles de matar, pero vienen tan rápido, tan rápido, tan rápido Que te sorprenden Vale Tengo que seguir bajando por aquí Toda la hostia, toda la hostia, toda la hostia Cuidado con este Este ya está recargado A ver Vamos a ver, a quien tengo No, vale Está aquí la loca, esta Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, acá también viene un caballero Joder, tío No me deja pasar, tío Hijos de puta De repente no lo he tabicado Por ahora, tío, no sé No sé dónde estás No sé No sé ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Huft, tengo el franco preparado... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la puta? Joder, es que te voy a meter un costión a ti Joder, hostia Échate para abajo hija puta Joder, he fallado todos los tiros que he pegado Que me han dado hostias Me está acojonando esto Me tengo un ruido, tío Madre mía, hostia No, 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 corre, corre, corre Que te mato No, 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 no Acabo de coger ese truco ya esto, tío ¿Por qué? Porque aquí no te pasa Aquí esto no te puede pasar Yo no sé por qué, pero no te pasa A ver, cárgalo, Franco Hostia, qué de puta madre, tío Muy bien, graza Hostia, tío ¿Dónde se me ha metido el mierda este, tío? Vale, bien Voy a ir a por este de aquí arriba Que me lo va a liar, eh Y no tengo ganas de que me lo lie No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde estás tú? No me hagas ir a buscarte No me hagas ir a buscarte No me hagas ir a buscarte Que te voy a meter un cañonazo Una puta que te paría Que te van a saltar todos los dientes, hombre Toma, toma, va a morir Joder con el payaso este, tío Con la puta que los varía Toma Zanahorio Tengo que abrir una puerta ahora, tío No me está gustando nada esto, eh Porque tengo que No sé, tío Te acabo de enterarme a tope ahí abajo Es aquí Es aquí La cámara más oscura de la colmena Vamos para allá Vale, continuamos Aquí Dando un poco de stop a estos cabrones Es que no quiero asomar mucho Y aquí lo que te dice es esto Antes salen brujes Y después aquí tienes que aguantar Todas las putas oleas Pero bueno Vale, ¿Dónde está esta puta? Tu puta Métete en todo el malo No quiero yo ahí Ahora ahí Estas brujes Me hacen seguir No, Frank Te amar pa'l culo, viste Me hacen ser bastante Ya no tengo vales Ya que Tengo que ir a hacer Sita que puta No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Tengo que ir un poco más Hombre Puta que me espalé Venga Venga Madir Y que es de puta Madir un poco Este ya queda poco Que ya está ya fiable Voy a entrar a por munición Pero ya A tu seguido Salgo a toda hostia Es un tema Vale Que me van a matar A los gilipollas No, no lo ves Se me viene O estos salten mucho Somos hijos de puta Paso Porque ya está complicada De por sí La pantalla De cojones No lo ves Está complicada De cojones Pero de cojones He Lo vemos K Tiene que haberme, tío, pero bueno. ¡Hostia, tío! Salte de aquí, tío. Coge munición, salte de aquí, porque... Porque aquí si no, ándate, porque aquí reaparece, ¿no? Aquí tiene un punto de reapareción ahí. Ándate muy al oro, porque... Ándame, ándame, ándame la puta que los parió, tío. Un poco de caña es... La amensita. La puta que te parió, ¿todavía estás ahí para mí? Joder... Oh, Dios, chico. Es que no te dejo ni alentar, tío. No te dejo ni alentar. O sea, es que quedes sin respiración ahí, de la caña que te da. Decir que antes casi lo paso ya, porque ya estaba ya con el monstruito ese. Sí. Que quedarme me pare que por pasar el tabor. Voy a coger esta. Porque me necesitan. A ver, a ver si tengo ya cargado cruz, ¿no? Sí, también que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. El poderoso Toma poderoso, joder, puta Toma Toma, fupa, ya hizo seme Coraza, tío Cuando ya solta yo el puñón, tío Joder, qué suerte tengo, tío Oh, Dios Tengo que andarme al loro Tengo que andarme bastante al loro, tío Porque no tengo yo Es que esto no sé cómo se mata, tío La verdad No sé si yo que tengo que dar aquí O cómo huye, pero La cuestión ya que está bastante jodida la cosa, ¿sabes? A ver, vienen aquí estos ahora Voy a ir a salir Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Rafa, cuidado Joder, chaval Uf, en el último instante, ¿eh? Joder, chavales Es que me va a petar la... Estos sí, estos tengo que correr y mucho, tío Estos tengo que correr y mucho Porque como me pillen es que me desgracien, tío Nada, vuelvo a correr otra vez Mata a estos de aquí, pa' que no Vuelvo a correr Vuelvo a correr, pero ya los tienes pegados al culo No los tienes pegados al culo No te lo debo ni Míralos Joder, chaval Es que corren como cabrones Es que corren como cabrones, tío Uf Es que son tres de estos que, madre mía, tío Tolita, ¿sabes? Oof 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 no te pienso hay tragado que te meten tengo una nueva mejora no sé si ponérsela no sé si ponerle esa mejora porque madre mía estos también son bastante duros y estoy prácticamente ya sin munición como estos no me suelten munición llevo lo bastante jodido cuidado con estos que exploten llevo lo bastante jodido bueno ya tengo 237 pero es que no es eso tío es que vamos a ver para matar estos cabrones tío y es que ahora viene uno muy 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 jodido no sé dónde me voy a poner tío tengo que moverme mucho y y no sé dónde me voy a poner la verdad es que dame uno aquí arriba que sigue invocando aquí tengo que matarlo para que me invoque pero bueno ahora ya está ahora va a venirme el jodido el gigantón ese de los cojones me cago en la puta que lo pareo me cago en la puta que lo pareo me cago en su puta madre el baballo este hostia tío voy a franco quiero hacer yo un cuy ¿sabes? estoy súper acojonado ¿o qué tío? ¿a qué te da tonta? quiero hacer yo un puto cuy ¿sabes? hostia hostia pero ¿qué me está dando tío? los Jokos estos los Jokones toma por puñalón por Joku hostia tengo que matar a este cabrón tío joder es que este me está dando de lo lindo tengo que correr mucho más tío tengo que matar a los pequeñinos estos hostia no te quedes aquí no te quedes aquí por dios no te quedes aquí dai dai con el franco venga bien en toda la molla ahí ahí muy bien rafa muy bien muy bien muy bien muy bien soy tu pesar a tope soy tu pesar ahí vamos a toda hostia venga joder venga 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 ¿dónde te ha dado tontao? míralo mira que suelte ahora que me mete un pepino de los suyos tengo un pepino de mi madre dejad que los gente hostia ahí he fallado yo este está a punto de caer este está a punto de caer porque ya está rojo como un tomate como un tomate venga uy que me jode uy que queda un tiro queda ahí un tiraco salte corriendo salte corriendo salte corriendo uy venga venga vamos a matar este cabrón porque al final van a ver una una desesperada me deje el otro colorado y voy calentarme ya voy a ser mejor joder tío joder sale espectro ah bueno voy a meter los cajones ahora que tengo que matar a Mart que es esa cosa que es esa cosa fin de la misión fin de la misión menos mal tío menos mal menos mal colega porque joder joder amigos joder 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 que lo tengo todo a tope que lo tengo todo a tope pero bueno chavales nos vemos vamos y 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